El día de mi cumpleaños, el 22 de mayo, un día que creo yo que no me lo voy a olvidar jamás, se me vino el mundo a ojo. No me iba a meter a patear el tiro libre. Y entonces siento que se dice, Saúl, Saúl, como patealo vos, calche tú, calche tú. En los primeros partidos ya me animé a patear un tiro libre. El corto está ahí, ¿no? El corto está ahí, sí. ¿Va para abajo el corto? ¿El qué? Va a dormir abajo, ¿no? No, le dije que se tira ahí un colchón al lado de mi cama. ¿Ah, sí? Sí, si no la bajo, después no sé siquiera mirar una película o algo de eso. Corré para que tenga un hambre. No cerré. Vení acá, un pasito. Hola, 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 hola. Matías, sinceramente más que un amigo, se convirtió en un hermano. Pasamos tantos momentos, compartimos tantas cosas. La verdad que tenemos una grandísima relación con la familia de ellos y eso es lo que por ahí nos sentimos un poquito más como en Argentina, al compartir tantas cosas. ¿Todo bien, vos? ¿Cómo andas? ¿Está arriba, hijo? ¿Tanto tiempo? Yo sabía que iba a venir un chico argentino, que era él. Me acuerdo que lo había arrancado a seguir en Instagram antes porque sabía que venía acá a la Juventud. Me parece que, me acuerdo, uno de los primeros días nos sacamos una foto en el vestuario y bueno, ahí estando siempre juntos dos argentinos en el vestuario, estoy siempre con él en el entrenamiento. Nosotros salimos a jugar al pinball, salimos a tomar mate, vamos a pasear, vamos al centro. Ya así como si fuera que estuviera allá en la pensión y estuviera con un amigo que sería un hermano casi. Estamos con la familia, siempre vienen a comer acá, vienen a comer asado. No sé, yo comí en Argentina, es una locura. Con mucha gordura y mucha gordura. Sí, yo lo hacía allá a poner en casa, a veces en la pechera. Lo ponés ahí con panceta. Mamá de... Para hacer un buen asado, lo principal es tener, lo mejor es la carne, conseguir una buena carne. Y después, bueno, buena leña. Mejor es hacerlo con leña y no con carbón. Pero bueno, si no hay leña, también se puede hacer bien con carbón. Y después, lo principal es que tiene que gustar. ¿Ah, sí? Lo que pasa es que tiene que estar encima. Y la carne, cuando más rápida la hace, más dura es algo. Ah, entonces es mejor tranquilo que eso. Claro, es mejor tranquilo. Yo a Enzo lo quiero como si fuera un hijo, lo he conocido acá, igual que a toda la familia. Que ellos valoran el lugar donde están y que sigan atrás del sueño que tienen de chiquitos. Sí, ganamos. Cuando tenía seis años, pasé a Kimberley, que es lo que sería cancha de nueve allá en Argentina. Y bueno, después pasé a Vélez a los doce años, me fui a la pensión. Sería el combito acá. Y era uno de los más chicos que iba ahí a la pensión del club. Y yo tenía muchas ganas de ir porque era mi sueño ya jugar en un club de Buenos Aires. Más que nada, también un club como Vélez. Matías cuando se fue a Vélez fue una sorpresa para mí. Fue un orgullo por un lado y por el otro una angustia porque era muy chico y se nos iba tan pronto. Bueno, yo nací en Correa Capital. Si bien no practicaba en algún club grande el fútbol, sino que era una pasión que lo hago de chiquito. Que lo jugaba en la calle, en las plazas con amigos. Y bueno, a los ocho años nos vamos a vivir a Villamaría porque mi papá andaba prófugo de la libertad. Y ahí en Villamaría inicié a jugar al fútbol en un babi, que se dice donde arrancaba desde el comienzo de chiquito. A los trece años, ahí en un torneo que se hace en Villamaría, ese famoso mundialito. Y ahí me ven los captadores de Nivel Solo. Y ahí es donde arrancó el nivel. Siempre fue como, digamos, la estrellita del babi donde él jugaba. Como que ya desde ahí se le veía un potencial. Y bueno, ya cuando lo iban a buscar de diferentes clubes de Argentina, del fútbol, más alimentaba esa posibilidad de decir, sí, puede llegar. Y bueno, hasta que llegó la posibilidad de que se fuera a Newell's. ¿Esto se tira, cabezón? ¿Eh? ¿Esto se tira? Yo a mi papá, él trabajaba, trabajaba 14 horas. Yo jugaba el sábado de la mañana. Y bueno, él venía y al otro día, después cuando terminaba, terminaba el partido, se iba y al otro día ya tenía que volver a trabajar. Yo me acuerdo que me decía, no tenía para pagar el hotel, porque a veces se queda en el hotel cuando podía, a veces no. Y se quedaba dormida ahí afuera en el auto. Igual que mi mamá, ella también trabajaba. Cuando podía, venía a verme. Fue muy difícil para ellos cuando me venían a ver. Yo me acuerdo que mi viejo casi siempre se ponía a llorar. Y para nosotros no era ningún sacrificio, porque era acompañar a un hijo. Y Matías me decía, el domingo, el fin de semana que viene, no vengas. Porque jugamos en una cancha lejos. Y yo decía, bueno, no, el fin de semana que viene. Y llegaba el jueves y me agarraba con una angustia. Y tenía que ir. Me acuerdo ahora y me emociono. Si bien, si no recuerdo que a los 10 años o 11 años, a mi papá lo agarran. Y bueno, ahí decidimos volver a Córdoba. Y ahí es donde, sinceramente, fueron 8 años que no lo tuvimos con nosotros y mi papá. Pero cada vez que podíamos, lo visitábamos siempre. Él, el tiempo libre, iba a Villa María. Me iba a ver cuando se podía un domingo que haya visita. Él iba, me visitaba. Hablamos por teléfono 3 veces por semana, 4 veces. Lo acompañado psicológicamente de allá adentro de la cárcel. Pero todo el sacrificio de afuera es de él y de la madre. Mi mamá tenía doble trabajo. Nosotros casi estábamos todo el día solos. Mi mamá se iba a la mañana temprano y volvía a la noche. Y ahí nosotros nos manejamos cómo desayunar, cómo comer. Mi mamá nos dejaba todo hecho. Pero bueno, así a un momento nos manejábamos. Yo soy orgulloso como padre. Pero bueno, todo eso trae una trayectoria que la madre siempre estuvo ahí. Enzo era un niño bueno. Si bien uno pensaba que podía llegar al fútbol, nunca pensé que en Europa. Fue un orgullo muy grande. Sin duda. Un estado tranquilo. ¡Pens페. Buen día! ¡Buen día! Cuando me llamó la Juventus, que tenía esta posibilidad de venir, había otros equipos y bueno, me acuerdo que estaban ahí negociando con mi representante y estábamos en una parrilla comiendo un asado y me dijo, bueno, están estos tres clubes, este club, este club y la Juventus. Y yo sabía todo, tenían las consecuencias de cada club y bueno, los beneficios también. Y me dijo, bueno, pensalo en algunos días, pensalo en esta semana, tomate tu tiempo, hacer lo que quieras. Y bueno, seguimos comiendo, me acuerdo, que él y yo me lo cuentan siempre. Y agarré, le dije, ya está, le dije, ya lo pensé, la Juventus. Si bien yo llegué acá, estuve en la pensión de Juventus, estuve medio año, casi un año, estuve en la pensión del club y bueno, hasta que busqué la casa y ahí hablando con la familia y todo, decidimos venir todos acá conmigo. Nosotros, con mi señora, nunca pensamos que íbamos venir a vivir porque él estuvo de los 13 años solo y él cuando vino acá, él alquiló una casa y le dijo, bueno, está la casa, que quiera venir. Así que decidimos venir con mi familia y fue un cambio muy grande porque Argentina, cierto, Europa, en todo aspecto como profesional y nada, y todo lo que sea mejor para él o para mi hijo, estaremos, cierto, los padres al lado de ellos. Yo llegué en el 2020, me lesioné el cuadrice, me acuerdo. Volví cuando a la semana, a la semana volví, el fin de semana se tenía que jugar, pasó lo de la pandemia y cuando volví de la pandemia también me lesioné de vuelta, no sé si el mismo o el otro cuadricep, no me acuerdo. Y bueno, la verdad que estuve jodido porque hacía casi seis meses que estaba acá y no había podido jugar ningún partido. Si no recuerdo bien, a fines de febrero arrancó el tema de la pandemia y con ese tema de la adaptación, la verdad que me costó un poquito más. Después vino la segunda temporada para mí en Juventus con el Mister Bonatti, la verdad que me costó arrancar, pero hicimos una gran temporada. Sí, con el Mister Bonatti, bueno, fue el primer año que yo arranqué a jugar acá. La verdad que eso nos hacía reír, pero nos ayudó mucho. ¡Barrénecea! Quarantunesimo minuto. La difende bene, poi ci prova Sule. ¡Barrénecea! Palla da una parte, portiere dall'altra. Parte Sule. Parte Sule. Parte Barénecea contro Valic. ¡Barrénecea! ¡Trentaduesimo minuto sul cronometro! Ancora Barénecea, glaciale dal dischetto. El día de mi cumpleaños, el 22 de mayo, un día que creo yo que no me lo voy a olvidar jamás. Todos estábamos viendo el partido en casa, preparando un almuerzo con amigos para esperarlo. ¡Vale, vale! ¡Vale, gente! ¡Vale, gente! ¡Vada, estrella! ¡Vale, vamos! ¡Vale, vamos! ¡Vale, vamos! ¡Vale, vamos! Si se ha fatto mal Barénecea, no son rassicurantes las suyas espressiones de dolor. Arrancamos, bueno, fue el día del partido con el Genoa. A los dos minutos, al minuto del segundo tiempo, me sucede, bueno, la ruptura del cruzado. Sinceramente, cuando me enteré de que eran los cruzados, se me vino el mundo a ojo. Nunca pensamos que fuera lo que pasó en la ruptura de ligamentos. Y bueno, nada, qué sé yo, ese día tratamos de cambiar ese mal momento, tratamos de pasarla bien, pero siempre dentro de uno sabíamos que no estaban las cosas bien. Bien, frío, ¿está? Lo mismo, en invierno. Después de las vacaciones de junio, me comunicaron que iba a estar con la SU-23. La verdad que es algo, me puso muy contento porque es otro nivel, es otra categoría, es otro fútbol. El primer partido, me acuerdo, contra Pro Sesto, Copa Italia. Y el primer gol que hice fue Copa Italia también, que hice dos, contra Feral Pizzaló. Bueno, después de la operación estuve cinco días en Austria. Después tuve el alta y me pude venir para Torino. Y al día siguiente arranqué en el gym medical. Al principio, cuando se enteró, fue muy difícil para él. Fue muy difícil y fue también difícil para nosotros poderlo contener en esa situación porque él sufría mucho no poder jugar. La primera vez que entrené en primera fue en junio, que me dijeron, vas a hacer la pretemporada. La verdad que muy contento, no tenía miedo, no estaba nervioso. Traté de hacerlo lo mejor posible, traté de demostrarme siempre de hacer lo que yo sé hacer en el campo. Contra el Venecia, cuando entré, me acuerdo que no estaba nervioso, tenía muchas ganas de jugar porque si bien había hecho el debut contra el Salerno, Salernitana, no había tocado la pelota y tenía muchas ganas de entrar y poder tocar la pelota. Me acuerdo de la primera que me la da Alex, me parece. La jugada del tiro libre que patié, que se la pedía a Panita. Bueno, quedó la pelota ahí, yo me paso a uno, se la ve a Morata, él sigue, le hacen la falta y yo me iba para el área porque no me iba a meter a patear el tiro libre. Y entonces siento que se dice, soble, soble, como patealo vos, calchitú, calchitú, no sé. Entonces le decía, Panita, dale, déjamelo, déjamelo, Panita, no sé qué. Y me decía, pará, pará, no sé qué. Y después cuando dije, déjamelo, me hizo así, pateé, no le pegué bien. Pero bueno, fue la verdad que fue hermoso porque el primer partido, uno de los primeros partidos ya me animé a patear un tiro libre. Si bien yo antes de la recuperación sabía que eran cuatro meses en el gym medical y cuatro meses en Binobo, después por suerte me dijeron que casi a los cinco meses de que arrancaba en Binobo y la verdad que fue algo muy lindo ya poder estar con el grupo, con el profe acá en Binobo, trabajar más con la pelota y la verdad que fue algo muy lindo. La convocación a la selección mayor es algo que obviamente nunca me esperaba a esta edad. Un día llegó al entrenamiento acá en Sub-23 y me llamó el director Mana, me dijo, quiero hablar con vos. Y me empezó a decir, puede ser que te llamen. Y yo me imaginé que me iban a decir, para la Sub-20. Y bueno, después no me acuerdo bien qué me dijo, me dijo, pero con la mayor o algo así. Y ahí como que me cambió la cara completamente y como diciendo, le pregunté, le dije, ¿en serio? ¿Tabero? le digo. Y me dice, sí, sí, a la mayor. Y la verdad que no lo podía querer. Casi le di un abrazo como si fuera mi papá. Bueno, es un orgullo muy grande porque lo más importante es que él está cumpliendo su sueño desde que era chico. Que eso es lo más importante como padre. Y cuando llegó la convocatoria de Argentina, otro sueño. A mi papá y a mi mamá, yo le había mandado el mensaje, le tenía algo para contarle. Y él nunca se imaginó que iba a ser eso. Y la verdad que fue una locura. Fue una locura como para mí y como para mi familia también. Todo lo que le pasó a Matías en este tiempo, como lo hablo con él, como se lo digo, fue sinceramente increíble. Y la verdad que le pasé a él con tan solo 18 años, es algo grandísimo. Él siempre me mandaba mensajes, me mandaba felicitaciones por todas las cosas que me iban pasando. Y bueno, tanto mi familia como obviamente la de él, le estuvieron muy cerca siempre. Y creo que eso es lo que le ayudó a volver y creo que va a volver mejor de lo que era antes. Cuando vuelva al campo será una emoción grandísima por todo el tiempo que estuve afuera, por todo el sacrificio que hice. Sinceramente va a ser un día muy especial para mí. Es lo que más amo, lo que más me hace feliz jugar al fútbol y la verdad que va a ser un día especial. Esperemos que sea pronto. Esperemos que sea pronto. Esperemos que sea pronto. Esperemos que sea pronto. Hoy hemos venido a la cancha a acompañar a Enzo, esperando y con toda la expectativa de que hoy pueda tener algunos minutos en la cancha después de haber pasado este trago amargo de su lesión. Creo que ha sido un buen partido, tanto de Matías como de todos los chicos, sobre todo en la defensa, y bueno, esperemos que pueda seguir haciéndolo así, ha dado una asistencia, que no es poco, y bueno, ojalá que pueda terminar bien el partido y que gane la Juve. Bueno, cada vez que vengo a la cancha, desde chiquito, me emociona verlo, me encanta verlo jugar, y bueno, me llena de orgullo, mucho, siempre, siempre lo juro. En el labroso del gol con Mati, bueno, ya habíamos hablado un poquito de que si hacía el gol, bueno, me lo dedicaba a mí, así que bueno, justo me tocó ir justo al calentamiento, y bueno, ahí lo llamé y me dio un abrazo. No, sí, nosotros lo esperamos en la cancha, él se está entrenando normal ya, por suerte, y bueno, no vemos la hora de que ya juegue algunos minutos, que le sirve mucho y que está esperando hace tiempo. La verdad, bueno, que es la segunda convocatoria que me toca estar con el grupo, con el equipo, no me tocó entrar, pero bueno, estoy ansioso por que me toque ese momento de poder entrar. Ed eccolo qui, el momento del ritorno en campo de Enzo Barrenecea, nueve meses después.